Hola amigos de Diario La Prensa, les saluda Marisol Soto y muchísimas gracias por siempre permanecer en sintonía de todas nuestras redes sociales informándose de todo el acontecer nacional. En esta ocasión vamos a conversar con una de las chicas que está viral en las redes sociales. Ella es Carla Huiza, es una de las participantes en el Miss Honduras Universo 2023 y pues como tal vez muchos de ustedes ya la han visto, es una de las favoritas por una razón en particular, que ella es miembro de la Policía Nacional y esto pues a la gente le ha encantado y por supuesto queremos conocer más de ella, puesto que es algo histórico en Honduras, es la primera mujer policía en postularse en el certamen de belleza más importante. Bienvenida Carla. Gracias, gracias, qué calorosa bienvenida. Es un placer poder saludarle y poder estar aquí con ustedes. Claro, el placer es nuestro y por supuesto de toda nuestra audiencia también que está fascinada con usted. Yo he visto los comentarios que le han dejado. De verdad que tiene un posicionamiento bastante fuerte. Así que vamos a conocer un poco acerca de usted también. Usted es una joven de 24 años y pues eso también nos llama mucho la atención, que está bien jovencita y pues ya es parte del equipo de la Policía Nacional. Pues cuéntenos cómo llegó hasta aquí. Ok, sí, así como lo menciona, tengo 24 años. Actualmente soy policía activa asignada a la Dirección Policial de Investigaciones y también estoy cursando lo que es la carrera de Derecho. Ya este es mi último año, gracias a Dios. Y sí, también decidí participar en lo que es este certamen de Miss Honduras Universo 2023. Cuestión en la que estoy muy agradecida y me siento muy bendecida con Dios por parte de Dios. Realmente esta es una oportunidad en la que yo me siento muy feliz, muy privilegiada. De verdad que muchísimas felicidades porque sabemos que es una mujer multifacética y pues esperemos que llegue muy lejos en este certamen, puesto que como lo mencionamos anteriormente, pues ya es una de las favoritas en este certamen. Y pues bueno, cuéntenos también, ¿usted ya había tenido alguna previa experiencia en el modelaje o está iniciando? ¿Cómo está en este aspecto? Sí, gracias por sus felicitaciones. La verdad, a nivel nacional es la primera vez que yo concurso un certamen de esos, ya que pues en la policía, en mi trabajo anteriormente, no nos daban esta oportunidad como mujeres de poder darnos a conocer, de dar a conocer nuestros talentos, de dar a conocer nuestras capacidades. Y también pues porque en años anteriores lo que yo, en lo que yo había participado era en concursos, pero del colegio. Concursos que se hacían internamente en el instituto nada más. Y entonces sí, como es mi primera vez a nivel nacional participar en un certamen como este. Bueno, pero pues podemos decir entonces que si ya tienes cierta experiencia porque ya los certámenes del colegio realmente son importantes, son un paso importante que a muchas jovencitas les funciona, les sirve esa experiencia para comenzar en esto, para ir perdiendo el miedo en el escenario, en las cámaras y aprender a posar, etcétera. Pues de verdad que es algo que usted ya traía desde más jovencita entonces y es primera vez que lo va a explotar, digamos, de una forma ya más mediática. Así es, es un sueño, era una meta que yo me la propuse desde que era muy pequeña, desde que era muy niña, era muy fanática, admiraba a estas mujeres reinas de belleza. Yo las miraba y yo miraba a esas mujeres tan empoderadas, tan bonitas, tan seguras, tan carismáticas. Y yo decía para entonces, ¿verdad? Siendo muy inconsciente que yo quería ser como ellas, que yo quería seguir su ejemplo. Ya estando más adulta fue cuando recién me gradué del colegio, ingresé a la Policía Nacional, pero en la Policía Nacional no se nos daba esta oportunidad. Ahora que la Policía ha evolucionado, nos da esta oportunidad, entonces yo me decidí, yo dije voy a hacer realidad mi sueño, lo voy a cumplir, y es así como estoy participando, gracias a Dios. Es decir que usted ya lleva varios años en la Policía Nacional, dice que cuando se graduó al colegio, o sea que antes de los 20 años usted ya estaba en la Policía. Es correcto, yo me gradué a los 17 años y a los 18 años ya estaba en la Policía. ¿Y cómo le nació la iniciativa por estar en la Policía? Bueno, me nace ya que mis padres se fueron para Estados Unidos cuando yo tenía apenas dos años de edad. Mi abuela quedó a cargo de mí y a cargo de otros primitos. Entonces se vencía algo muy difícil porque en Estados Unidos la situación no es como que es también favorable a veces, a veces a los que van indocumentados de acá les cuesta salir adelante, les cuesta conseguir trabajo. Entonces mis papás a veces no tenían dinero para... a ayudarme. Entonces yo busqué medios para trabajar. Trabajé un tiempo como niñera cuidando a unas niñas, pero luego ellas también se iban a ir para Estados Unidos. Entonces busqué la manera de conseguir trabajo. Fue como di con la Policía Nacional, conseguí la información en internet y fue así como decidí ingresar para poder generar ingresos porque también quería salir adelante, quería superarme, quería entrar a la universidad y fue así. Pues de verdad que es una historia de superación, una historia de éxito que es muy prometedora de verdad y muchas felicidades nuevamente porque... Gracias. Es un ser de aprendizaje, de salir adelante y también de ser un elemento importante, una gente de cambio en la sociedad es muy valioso y por supuesto ya ahora en el ámbito del modelaje estas cosas son un plus. Esto de verdad que les ayuda bastante porque creo que es el mejor mensaje de que para las mujeres que ya en este nuevo siglo ya estamos rompiendo esquemas. Además, las mujeres no solo somos belleza, también tenemos otros talentos, otras cualidades y en el caso suyo, como usted decía, antes no se les daba la oportunidad a las mujeres policías y pues en este caso es un hecho histórico y eso es lo que más me llama la atención porque usted es un personaje ya que marca historia en el país. Así es. La mujer hondureña es una mujer muy fuerte, es una mujer valiente. La mujer hondureña es una mujer muy perseverante, con mucho liderazgo y sobre todo hermosas. Entonces es también el mensaje que yo quiero dar, es que ven a la mujer hondureña como una mujer empoderada, una mujer muy inteligente, una mujer capaz y sobre todo también que somos unas mujeres muy bellas. Claro que sí, Carlita. Y bueno, pues también cuéntenos, ya hablando un poco acerca del certamen, pues cómo van sus preparativos, la hemos visto en redes sociales. Usted, pues claro, es hermosa, tiene un cuerpo espectacular, un rostro muy bello. Y pues también cuéntenos acerca de cómo se cuida, hace ejercicio, su alimentación, etcétera. Sí, gracias. Pues la preparación va por filtro, va por etapas. Está la preparación en oratoria, la preparación en pasarela y la preparación en acondicionamiento físico. Yo me estoy preparando en lo que es la pasarela, ya en acondicionamiento físico, ya venía años atrás que yo iba al gimnasio. También en la policía es requisito mantener una condición física estable, una condición física apta. Entonces estoy en eso, estoy preparándome en lo que es la pasarela. Gracias a Dios me está saliendo bien. Estoy aprendiendo también porque como es mi primera vez y es muy difícil. Se ve como que es fácil lo de la pasarela, lo de que ser una miss es fácil porque solo es ir a mostrar el rostro, pero no requiere muchas etapas. Es un procedimiento, es un proceso y voy en eso preparándome. Claro que sí, Carla. Y bueno, pues acerca de sus expectativas, sabemos que el certamen como tal va a ser el 4 de agosto aquí en San Pedro Sula. Pues por supuesto, Diario de la Prensa estará presente en este gran certamen. Y pues bueno, usted ya conoce a algunas de las participantes, ya ha tenido la posibilidad de interactuar con ellas. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Así es. La relación que tengo con todas las muchachas es una relación muy bonita. Realmente que, bueno, estando en la policía nos han inculcado la comunicación, ese acercamiento con las demás personas, que eso me ha ayudado mucho en este certamen. He conocido muchas personas, realmente muy lindas personas con las que tengo una amistad, una cercanía muy hermosa. E igual con las muchachas del certamen, unas mujeres que también son muy preparadas, unas muchachas muy lindas. Y si esa relación que tenemos es muy bonita, realmente me llevo muy bien con todas. Sí, y yo creo que también esta es una de las experiencias que más les marca a todas las participantes de estos certamenes, que se llevan amistades, aparte del aprendizaje y pues por qué no la corona, ¿verdad? Que es a lo que todas aspiran, por supuesto. Y pues claro, esta preparación que les sirve para otras facetas, para descubrirse más como mujeres, como profesionales. Y de verdad que les deseamos mucho éxito y ojalá pues que sea, que llegue a lograr, que logre llegar hasta el final de este concurso. Y pues bueno, ya antes de cerrar, Carla, ¿qué le podría decir usted a todas las muchachas? Que así como usted un día lo soñó, hoy está ya cumpliendo este sueño. Sí, gracias. Mi mensaje para todos estos jóvenes, estas mujeres y niños, niñas y niños, hombres y mujeres que me están viendo, que me están ahora conociendo, en primera instancia es darle gracias. Gracias por el apoyo que me han dado realmente. Yo me siento muy bendecida con eso, me siento afortunada. Gracias realmente. Ustedes son lo máximo, me siento de lo genial. Mi mensaje es que confíen siempre en ustedes mismos, que sean seguros, que se propongan metas, que la confianza siempre esté primero en Dios, que sean valientes, que nos motivemos a seguir cumpliendo cada uno de nuestros sueños, porque los sueños sí se cumplen. Tenemos que ser muy perseverantes. Claro que nunca, siempre van a ser siempre todos los, el tiempo nunca siempre va a ser bueno. Siempre van a haber muy malos momentos, pero hay que ser perseverantes, hay que tener fe y hay que confiar en Dios, porque todos los sueños se cumplen. Así como yo pude salir adelante, ser policía, estoy estudiando para ser abogada y ahora voy a participar en el certamen de Miss Honduras Universo, ustedes también pueden. Todos tenemos las mismas capacidades y los invito, los motivos siempre a que cumplen sus sueños. definitivamente Carla, qué lindas palabras, no hay duda que es una mujer muy preparada y que lo tiene todo para ganar este certamen, así que le deseamos mucho éxito, que continúe la preparación y pues bueno, la estaremos viendo próximamente, ya saben todos nuestros seguidores, también la pueden encontrar en redes sociales, ahí usted está poniendo parte de este proceso, comparte fotografías de su día a día y pues bueno, la podemos encontrar como Carla Wiza en Instagram, ¿verdad? Así es, Carla y un bajo Wiza, esa es mi red en Instagram, ahí nos estaremos conociendo. Y bueno, ya se unió a la nueva red que tenemos también en France, ¿ya lo pueden seguir ahí? No, todavía no me he unido, pero próximamente. Pero pronto la tenemos por ahí, entonces, bueno, pues le agradecemos mucho por este espacio y a toda la audiencia que se unió a esta entrevista, pues también ya sabemos, vamos a apoyar a Carla porque de verdad que es una mujer muy talentosa y pues es muy prometedora en este certamen, así que síganse informando a través de las redes sociales de Diario La Prensa. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias.